Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la excelente partida de la ronda número 6 del Tata Steel India que ha jugado Ramesh Mabu Prajnananda contra el pentacampeón del mundo, Vishwanathan Anand. Ha sido una partida increíble. Por cierto, me lo decía un suscriptor, Juanjo, haz esta partida porque es muy chula. Pues yo le he hecho caso a este suscriptor y aquí la tenéis. Prajnananda llevaba el niño genio, con 13 años, llevaba las piezas blancas, se enfrentaba contra el pentacampeón del mundo, Vishwanathan Anand, que ya sabéis que es toda una leyenda en el ajedrez, en nuestro querido ajedrez. Ha comenzado Prajnananda con E4 y Anand le ha respondido con la defensa siciliana. Con C5 la partida ha seguido caballo, F3, D6. Se ha jugado una Naidore con D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6. Ya vemos la variante principal donde atacan a ese peón y las blancas lo defienden. A6 aquí ha jugado Anand, la variante principal de la Naidore. A3 ha jugado aquí Prajnananda, una variante bastante secundaria. Aquí lo más jugado es alfil E3, E5, atacando a ese caballo y caballo B3. Pero en esta partida juega A3 y aquí Vishwanathan ya quiere desarrollar su alfil estilo dragón por el fianchetto a la gran diagonal para proceder a enrocarse en corto, poner bajo seguridad a su rey. Alfil E2 también aquí Prajnananda, pues desarrolla su alfil para poner bajo seguridad al monarca blanco. Alfil G7, alfil E3, enroque corto y dama D2. Prajnananda planea intercambiar el mejor alfil de Anand, el alfil que defiende al enroque. B5 ha seguido la partida, se han enrocado los dos Prajnananda en largo. Y ahora alfil B7 hace aquí Vishwanathan, atacando al peón de E5 con alfil y caballo. Solamente defendido por el caballo de C3. Así que el niño genio lo ha defendido con F3. Caballo BD7, la partida ha seguido H4, con ideas de atacar fuertemente al enroque negro. Alfil E5, Anand pone un caballo muy fuerte en esa casilla, centralizado. Alfil H6, con la idea que os mencionaba de intercambiar este alfil, alfil por H6 y dama por H6. Ahora, la idea de Ramesh Babu es jugar G4, H5 y romper toda la estructura del enroque negro. Y vemos que si se abre esta columna, aquí ya hay temas. Este caballo podría ser atacado mediante G4 y tendría un problema en H6. Torre C8, mirad que Anand tranquilamente juega su torre a C8. Lleva la torre a la columna semiabierta. El rey está a tiro de rayo X. Y G4, con la idea que os he comentado de H5 para abrir columnas y incluso traer la torre a la columna G con un brutal ataque. Aquí, torre por C3. Anand realiza una jugada de sacrificio de calidad muy buena. B por C3 y dama A5 atacando a ese peón que ha quedado doblado con ideas de penetración hasta la casilla A2 poniendo en problema al rey. Aquí parece que lo mejor hubiese sido rey B2 defendiendo y si ahora torre C8 volviendo a atacar al peón, pues retroceder con la dama hasta E3 para, digamos, permitir una defensa eficaz. Y las blancas parece que aguantan bien. Pero aquí Pragnananda lo que hace es un, digamos, se la juega y sacrifica el caballo. Hace caballo F5. Mirad que ahora amenaza un jaque mate en G7 con la dama. Por lo tanto, aquí tienen que aceptar el sacrificio las negras. G por F5 y G por F5 abriéndose la columna G. A Anand le ha dado igual y ha capturado en C3. Prosigue con su ataque. Torre de G1 jaque y mirad que se amenaza un mate en una. Si ahora mueven el rey aquí, dama G7 mate. Por lo tanto, no se puede mover el rey. Anand se ha defendido con caballo G6. Aunque era mucho mejor defenderse con el caballo G4. Porque ese caballo no se puede capturar. Si lo capturan ahora las blancas, tendrían muchos problemas después de dama A1 jaque, rey D2 y caballo por E4. Y aquí podría seguir. Si rey D3, dama C3 mate. Por lo tanto, rey D3 no sirve. Y si rey E3, vendría dama C3 jaque, rey F4, E5 jaque, F por E6 y al paso tendrían que tomar F por E6 abriéndose la columna hacia el rey. Y aquí, si dama F6, torre por dama y mate. O sea que se tendría que sacrificar la dama, pero no hay remedio, no hay salvación para ese rey. Porque rey por F8, vemos el rey atrapado entre las piezas negras. Si alfil D3, por ejemplo, para que esta dama no tenga acción en la tercera, es igual. Porque penetra por D2 jaque, rey F3 y dama F2 mate. Por lo tanto, parece que era mejor jugada esta. Pero Visi Anand juega su caballo a G6. F por G6 y han continuado la blanca. F por G6 y H5. Las blancas siguen atacando. Pranananda, el chaval genio que ya sabéis que se está partiendo ya la cara con 13 años con toda la élite del ajedrez. Aquí hace esta jugada y es errónea porque aquí lo mejor es alfil D3 sobre defendiendo el peón otra vez con el alfil. Aunque ya esté defendido con el peón de F3. Era la mejor jugada porque al hacer H5 lo que pasa es que Visi Anand ha sacrificado el alfil N4. Y vemos como amenazan un jaque mate con la dama en C2. Por lo tanto, aquí ha capturado Pranananda. Y Visi Anand ha continuado con dama A1 jaque, rey D2 y caballo por E4. Similar a la variante que hemos visto. Jaque, rey E3. Dama C3. Vemos que ese rey está cortado. Le ofrece el caballo. Aquí no ha capturado, ha hecho alfil D3 defendiéndose de ese jaque. Porque si capturan, aceptan este caballo, rey por E4. Viene un mate en 5 jugadas. Después de D5 jaque, ese rey se tiene que mover. Bueno, tiene que aceptar ese peón porque no tiene otra jugada. Después de rey por D5, torre D8 jaque. Y si, por ejemplo, rey E6, viene la dama F6 con mate. Y si mueven rey E4, vendría torre D4 jaque. Rey E5, dama C5 jaque. Rey E6 y dama D6 mate. Por lo tanto, aceptar este caballo es mortal, de necesidad. Y lo que hace aquí Pranananda es cubrirse con alfil D3. Pero mirad ahora la gran jugada que tenía ya el pentacampeón del mundo. Que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿vale? Que estamos hablando de un jugador histórico, de los mejores que ha dado el ajedrez. Dama D2 jaque. ¿Y qué pasa cuando muevan este rey? Pues que la dama aquí está sin defender y va a ser capturada rey por E4. Ahora sí comen el caballo, pero Bissi Annan ha capturado en H6. H por G6. Atacando a la dama ahora el blanco. Parece que tiene ataque sobre el rey, pero tienen y disponen de este jaque intermedio. Dama F4 jaque al rey. Rey D5 y H6 cortando todo el ataque del jugador blanco. G7 ha seguido aquí la partida amenazando a la torre. Se ha ido a C8. Amenazan un mate N5. Por lo tanto, aquí rey E6 ha hecho D5 y ya están amenazando torre C6. Torre G6 ha hecho aquí Pranananda. Y después de torre G6, torre C6. Jaque, la torre está detrás también. Y aquí el chaval, el niño ha jugado rey por E7. Y aquí seguro que ha sido por... Yo no he visto la partida en tiempo real, pero seguro que ha sido por problemas de tiempo que Bissi Annan no ve un jaque mate en 3 que hay aquí. Y se come esta torre, torre por G6, que también es ganadora. Como vamos a ver, porque la partida ha continuado bastante después de este error. Pero aquí había un jaque mate en 3 movimientos con dama F7 jaque, rey D8 y torre C7. Y no hay quien pare la entrada de la dama en E7 mate o en D7 mate. Por lo tanto, a cualquier jugada, dama D7 o E7 es mate. Pero no lo ha visto y ha hecho torre por G6, capturando la torre, que también le da una increíble ventaja. De hecho, ya estaba totalmente ganada la partida. Alfil por G6. Ahora vemos un final que entramos con dama por torre y alfil. O contra torre y alfil, mejor dicho. Rey por G7. Alfil D3. Dama E5 jaque ha seguido la partida. Rey D7 y H5. Y ese peón también se prepara para avanzar y coronar. Torre G1 jaque ha seguido la partida. Rey F6. Torre G6 jaque, defendida por el alfil. Rey F7. Torre H6. A5. Empieza a avanzar el otro flanco. Rey C6. B4. A por B4, A por B4. Rey D7 alfil. Perdón. Rey G7 amenazando a la torre. Torre E6 amenazando a la dama. Se ha ido a D4. Rey E8. Y dama G4 amenazando a la torre. Lo ha defendido el rey. Y H4. Y otro paso de ese peón que amenaza con convertirse en una dama. La partida ha seguido. Con alfil E2. Dama G5 jaque. Rey D6. H3. Otro pasito. Torre E7 jaque. Rey F8. Torre E5 amenazando a la dama. Dama F6 jaque. Vemos que el rey no se puede ir muy lejos. Tiene que comer en D5 para seguir protegiendo a la torre. Que está también amenazada. Por lo tanto, rey D5. Pero H2. Y ese peón no hay quien lo detenga. Ese peón no lo detiene ni Iker Casillas ya. O sea que por eso se rinde aquí. Porque podría seguir torre H5 intentando detenerlo. Pero es que después de dama F7 mirad que doblete hay de dama al rey y a la torre. Después de que se mueva el rey. Dama por H5. Y si capturan, coronan las blancas con dama y total ventaja. Por lo tanto, una partida increíble de estos dos monstruos del pentacampeón. Bueno, del niño prodigio contra el campe. El pentacampeón del mundo. Ahí es nada. Si os ha gustado la partida, no olvidéis. Bueno, darle me gusta, hacer lo que queráis. Tampoco es tan importante. Pero lo más importante es que me compartáis el vídeo todos por ahí en vuestras redes sociales. En vuestra casa con tu tía, con tu primo. Contra, no, con quien quieras. Y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Así que os los recomiendo. Un gran saludo para todos, amigos.